¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Tú ratos de verdad? ¿Qué es eso? ¡Lo, jamé lo! ¡Jáme lo que! ¡Aduh! ¡Mati ya, tú! ¡No, no, no, no! ¡Gimme, gimme! ¡Gotta leave it but I'll sell what you got! Check the cash and I'll keep it Eight legs to the wall! Hit the gas, kill them all! And we crawl, and we crawl, and we crawl And people detonate all! Well, gimme love, gimme love I don't need it but it'll take what a while from your heart And I'll keep it in a bag, in a box ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!